Niño mi niño Se precisan niños para amanecer Se precisan niños para amanecer Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará Curisito feo, ñatita de glicina, él tendrá Y mientras él crezca, crecerá también El lugar de todos será para bien El lugar de todos será para bien Niño mi niño, tu niño y aquel niño todos van Rueda que te rueda, así a la vida nueva llegarán Cada niño un poco, todos tomarán De la misma leche y del mismo pan Niño mi niño, vendrás en primavera, te traeré Curisito mío, lugar de madreselvas te daré Y aunque nazcas pobre, te traigo también Se precisan niños para amanecer Se precisan niños para amanecer ¡Gracias! Gracias por ver el video